Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión nos encontramos aquí en Lumber Tycoon 2 Bueno amigos, pues una cosa que quiero comentarles sería Que el video no alcanzó a llegar a los likes requeridos, digámoslo así Hay 48 participantes y el video apenas tiene 45 Pero esta vez no lo voy a cancelar, lo voy a dejar así Pero probablemente no vuelva a hacer sorteo O tal vez sí, pero después Entonces, otra cosa es que si me quieren apoyar De una forma digamos totalmente gratuita En la descripción de los videos estaré dejando un link Que sería de una página de Lumber Tycoon 2 Que les ayuda a localizaciones, las maderas, donde más o menos quedan Todas esas cosas así Y ahí me estarían ayudando a mí también Entonces pues si quieren pueden ir a verla y todo Y cada mil clips que demos en esa página Pues haremos otro sorteo Entonces ahorita sí vamos a empezar con los ganadores Que vendrían siendo, todavía no lo sé Entonces estarían participando estas personas Como lo pueden ver De 1 a 48 Aquí como pueden ver ahí están los nombres No sé si quieran ver más de cerca o algo así Pero ahí están Entonces ya estamos acá en la página Vamos a colocar acá, somos 48 Y ya saben que esto yo no, o sea yo no, saben Yo no hago nada de esto Sino que la página solo da el dato Entonces, mi método es Que A los tres tiros, digámoslo así Viene el tercer tiro Es el ganador, ¿no? Entonces espero este video Lleguemos de menos a 100 likes Para ver si podemos volver a hacer Alguno que otro sorteo Entonces vamos a empezar mis amigos Vamos a darle Este no Este tampoco Este sí El número 47 Mis amigos ¿Quién es el 47? Fluye Gamer Este amigo Este compañero Se va a ganar No sé qué camión Porque digamos los tengo a la loca Era el de acá Este, estos dos Y dos autos Entonces vamos a decir que el amigo se va a ganar Este, ya se ganó este camión Entonces Después de este Aparte un saludo para el amigo Nahuel, crack, pros y el pro Que no lo estoy hablando Pero porque está haciendo el video Entonces un saludo para ellos Ya me entenderán Ya el amigo ganó este Entonces que harían estos Los dos de allá Y los dos autos Entonces, seguimos Vamos a Descartar uno O no, bueno Seguimos Vamos otra vez Una Dos Tres Cuarenta y seis Uy ¿En serio? Bueno pues Ganó Ganó Pitbull Mis amigos El Rottweiler Ganó Ganó Pitbull Ha ganado Entonces Él se va a llevar El camión Es Este Este de los regalos Él se va a llevar Este mismo camión Entonces ya no querían Solo los dos de allá Y los dos autos Entonces ya Vamos con el siguiente Ganador Vamos a Darle otra vez Este no Este tampoco Este sí El número Diecinueve ¿Quién es el diecinueve? El amigo Habitante Uno Este es otro Ganador Que vendría siendo Del Del camión Pues aquí Casi son como iguales Pero vamos a decir Que el amigo Ganó este camión Verde ¿No? El camión Verde Lo ganó él Y este Pues ya veremos Quien lo gana Vamos a darle otra vez Uno Dos Y Tres Número quince Amigos Ojo Cuidado Quieto Parado Número quince Sería Crisalei Crisalei Sí Uy Crisalei Estaría otro Ganador O ganador No sé Pero Felicitaciones a todos Por ganar Y faltaría El que lleve Ella se lleva Obviamente Estos dos Bueno Este auto Este camión Es la cosa Bueno Que ya le están botando El camión a la compañera Ojo Ojo Que esto ya Puso peligroso Me va a tocar sacar Los amigos Porque Está como Como que me quieren Buggear las cosas Ojo Crisalei Que no soy yo Son sus propios Los propios Suscriptores No quieren que leen Los premios Entonces Mis amigos Ahorita si Seguimos con Este De acá Estos dos autos Vamos a ver Quien se lleva Estos dos autos Después acomodaré Bien la vaina Entonces Los dos autos Se los va a llevar El A ver Uno Dos Y el tercero Treinta y ocho Ojo mis amigos Que el treinta y ocho Vendría siendo Julián Eh Julián Chinoga Si Este vendría siendo el amigo El ganador De los dos autos Rosas Entonces El sería El último ganador Entonces Bueno amigos Espero les haya gustado Ya saben Con el link Que estoy dejando En la descripción Me pueden apoyar Para el canal Y no les cobran Nada Sino que simplemente Pueden ustedes Con esa página Ver muchas cosas Del Lumber Que acá A mi también Me ha ayudado A saber cosas Que han metido Nuevas Eh Localizaciones Eh Cositas Donde están Ciertos personajes Así Muchas cosas Bastante buenas La página está en inglés Pero se puede cambiar A español Y toda la vaina Entonces Espero Les haya gustado el video Eh Felicidades para los ganadores Y en estos días Les estaré dando los sorteos Entonces Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!